Queremos felicitarlos antes que nada por esta gran premiación en exportadores del año y queremos saber cómo se sienten tras recibir este premio. Uno no recibiré el premio de parte de la gente de 5 días, ha sido un año muy exitoso para la empresa y este premio es un premio para todo el equipo de exportaciones que estuvo un año muy difícil pero fue muy exitoso. Y un mensaje también para esa gente que trabaja, para esos colaboradores que los apoyan día con día. Así mismo para el equipo que ha sido un año difícil, complicado por el tema de la bajanza del río y el mercado como se comportó. Muchas gracias a todo ese equipo.